Si somos americanos, somos hermanos señores Tenemos las mismas flores, tenemos las mismas manos Si somos americanos, seremos buenos vecinos Compartiremos el trigo, seremos buenos hermanos Bailaremos marinera, repa los aguayños son Si somos americanos, seremos una canción Si somos americanos, seremos una canción Si somos americanos, no miraremos fronteras Cuidaremos las semillas, miraremos las banderas Si somos americanos, seremos todos iguales El blanco, el mesticio, el indio y el negro son como tales Bailaremos marinera, repa los aguayños son Si somos americanos, seremos una canción 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 Si somos americanos, seremos un saludo Y si somos americanos, seremos una canción ¿Qué te sientes? Es un saludo Que te sientes? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Si el camino es largo, yo lo voy a dar, porque estoy seguro que voy a llegar. Si el camino es largo, yo lo voy a dar. Porque estoy seguro que voy a dar. Si el camino es seguro que voy a dar. Cuando brillen sus ojos. Cuando acaricio, cuando acaricio su piel. Cuando ella me hace feliz. Yo siento el amor. Ella me hace feliz. Ella es la razón. Ella me hace feliz. Ella es la razón. Ella me hace feliz. Es la razón. Es la razón. nunca me hace feliz. Nunca me hace feliz. Yo lo voy a dar. 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 De la oscuridad Ella, la primavera Ella, la primavera Ella, la primavera Ella, la primavera Soy de aquel pueblo de las flores Del Valle Andaluz Bateado de luz, ebrio de colores Del Valle Andaluz Bateado de luz, ebrio de colores Viva, viva y enflorrido Es jardín de amor, de mozas de flor Y es un verde nido Es jardín de amor, de mozas de flor Y es un verde nido Por el mundo Méndez Que nace a mi pueblo Canto con el alma Canto con el alma De la cueca chapaca Viva San Lorenzo Música 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 Por el mundo Méndez Canto con el alma La cueca chapaca La cueca chapaca Música 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 ¿Qué sería si nos quisiéramos? Será una vida más difícil de lo que tú piensas Mira, sentimientos no son cosas con las que se juegan Muchos tiempos de caricias que se fueron Pero tú eres para mí una flor que florece en mí Pero tú eres para mí el amor que crece en mí Mira, yo te espero cada día de mi vida Y mis manos quieren acariciar tu cuerpo Mira, cada látido que tengo es para ti Soy feliz cuando vuelves a mí Pero tú eres para mí una flor que florece en mí Pero tú eres para mí una flor que florece en mí Pero tú eres para mí el amor que crece en mí Eso es lo que me gusta Pero tú eres para mí, una flor que floresce en mí. Pero tú eres para mí, el amor que floresce en mí. Pero tú eres para mí, la flor que floresce en mí. La flor que floresce en mí. En días grises me voy a pensar, cómo era mi vida si tú no estarás. La luz de mi vida siempre estarás tú, mi alma querida, mi fuerza, mi juventud. Amame, como lléreme, como lléreme, hasta la mañana. Amame, como lléreme, hasta la mañana. Amame. 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 Como lléreme, como lléreme, hasta la mañana. Amame. 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 Música Música Tú volaste sobre el mar, tenías que mucho sufrir Los hombres te expulsaron, y a pesar de eso tú vuelves Tú rompes el hielo con tu calor, y calmas así mi dolor Tú rompes el hielo con tu calor, y calmas así mi dolor Paloma trae a la vida, haz de mí un hombre libre Porque tienes tanto temor, ayúdanos a amar Tú rompes el hielo con tu calor, y calmas así mi dolor Tú rompes el hielo con tu calor, y calmas así mi dolor Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, 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 vuela Vuela, 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 v ¡Gracias! La calle se me hace estrecha Con la alegría que tengo Sin haberlo imaginado Cariño mío te encuentro Sin haberlo imaginado Cariño mío te encuentro Y revenir luchando Por las cosas más queridas Si bien nos gasto las manos Nos deja abierta la vida Si bien nos gasto las manos Nos deja abierta la vida Si bien nos gasto las manos Para que segui rotando Como la piedra al vacío Yo aprendí que caminando Puedo conquistar lo mío Yo aprendí que caminando Puedo conquistar lo mío Ahora cariño mío Con esta alegría inmensa No me separo de ti Aunque la calle sea estrecha No me separo de ti Aunque la calle sea estrecha No me separo de ti 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 Pensé en román No me separo de ti Tienísimo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como yo siento, tú te fuiste lejos, lejos de mi camino. Yo miro solo tu rostro, tu rostro que me ha embrujado. Ahora estoy perdido, no puedo tenerte. 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 como el sol, samba, muévete con sabor, negra, siente tu corazón, samba, bailando caporales, yo te entregué mi amor, bailando caporales, yo te entregué mi amor. Gracias por ver el video.